Y nada, espero que estén pasando un momento agradable, nosotras estamos pasando genial. Coraba con mis hermanos arriba, los que nos iban a ayudar en esta noche, y lo principal que les dije fue que lo disfrutaran, porque cuando uno disfruta haciendo lo que hace, lo hace bien, da lo mejor. Y para Dios siempre debemos dar lo mejor. Por eso siempre les digo que disfruten lo que hacen. Nunca sabemos si vamos a tener siempre el tiempo o vamos a estar haciendo lo mismo. Yo a los chicos les digo siempre lo mismo, y puede que suene pesimista, pero siempre les digo que tenemos que aprovechar cada momento que tenemos para disfrutar de estar tocando, de alabar a Dios, de poder transmitir un mensaje de salvación a través de la música, porque si bien disfrutamos tocando nunca nos olvidamos de que es un instrumento para realmente lo más importante que es predicar la palabra de Dios, de predicarle al mundo que hay un Jesucristo vivo que puede cambiar vidas, puede salvar vidas. Y siempre les digo hay que disfrutar muchachos, porque el día de mañana cada uno va a tomar su camino por separado, se va a casar, se va a ir con su familia, lo que sea, no sabemos. Algunos terminarán en alguna parte del mundo, otros predicando, otros viajando, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hoy es un tiempo donde podemos decidir realmente lo que queremos. Y queremos que vos también tengas ese tiempo para decidir y que decidas por Dios. Que a partir de ahora en adelante, el año que comienza, sea total y exclusivamente para Cristo. No estoy diciendo que dejes tus responsabilidades, tus virtudes, no, nada de eso. Pero que primero pongas a Dios. Y que pase a Dios, que va a ser tu fundamento, rodés todas las demás cosas. Pongas tus estudios, tu trabajo, tu casa, tu familia. Porque si Cristo no es el centro, olvídate. Va a ser una cosa más que vas a dejar dando vueltas. Y vos vas a ser el que ocupe el centro. Y después Jesús se va a ir por ahí y lo vas a olvidar. Y vas a hacer una vida mediocre, que es la realidad. Fuera de Cristo tenemos vidas mediocres y que no tienen sentido. Realmente aquí, en Cristo, descubrimos realmente para lo que nos sirve. Yo realmente nunca pensé que iba a estar aquí. Nunca pensé que mis hermanos, seguramente uno de ellos siquiera sabía que iba a estar tocando un instrumento. Y cuando digo yo, no sé si ustedes realmente se pueden apensar de que es un milagro de estar aquí. Porque hoy no sabemos, en el mundo loco que vivimos hoy, si volvemos a nuestras casas. Yo agradezco cada vez que llevo a mi casa. Gracias, Señor, por haberme dejado volver y por darme un día más de vida. Quedemos ser agradecidos por tu amor. Tu Espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Si hay aislados de ser exaltados en tu nombre, si todo el mundo te ha quedado, el poder de tu amor. Si hay aislados de ser exaltados en tu cuerpo. Con tu corazón, con tu Espíritu y con tu amor, saltaste de mi propia oscuridad. Con tu corazón, con tu amor, saltaste de mi propia oscuridad. Con tu corazón, con tu corazón, con tu amor, saltaste de mi propia oscuridad. Con tu corazón, con tu amor, saltaste de mi propia oscuridad. Con tu corazón, con tu amor, saltaste de mi propia oscuridad. Con tu corazón, con tu amor, saltaste de mi propia oscuridad. 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 Vamos a levantar nuestras manos en esta noche Y en esta presencia de Dios Vamos a cantar esta canción ¿Cuánto sabe que Dios agarra lo que está destruido? Lo que es menospreciado por el mundo Que vuelve a renacer Que trae a vida Muchas veces el mundo nos dijo a nosotros Que no servimos para nada Que no éramos nada Incluso muchas veces nosotros mismos nos dejamos bastardear por este mundo Mediocre Que no sirve para nada Que hace sentir menos Y a veces no sé cómo llegamos hasta ese punto De pensar que nosotros no servimos De que hay mejores que nosotros afuera Déjame decirte que eso es una apariencia Mucha gente que se cree muy fuerte La realidad es muy débil Y a veces los que son más mansos y tranquilos Terminan siendo más fuertes Pero porque tienen su fe Cuesta en algo mucho mayor No las cosas materiales son lo que podemos ser Es un ánimo espiritual Eso es Jesucristo La fortaleza Lo que nos anima a seguir Lo que muchas veces nos detiene cuando queremos comentar locuras Y el que muchas veces A pesar de que las locuras ya las hicimos Nos extiende su mano Y nos ayuda a levantarnos una vez más Porque sabe que nosotros fracasamos Y fallamos Y fallamos Pero aún así nos ama Ojalá Que todo el mundo fuera así Que te pudieran decir realmente Que te aman sinceramente Sin buscar nada a cambio Que te pudieran decir Te quiero y te amo Sin tratar de buscar Su propio beneficio Un chico Si vos sos adolescente Te puede decir Te quiero Y no estés pensando solamente en tu cuerpo Sino que realmente Te quieras por como sos Por tu personalidad Por lo que podés dar para Dios O aquellos que nosotros decimos Que les pedimos perdón O disculpas por el daño que le hicimos Que ellos te dicen que sí Pero que realmente nunca olvidan Que siguen envenenados Ojalá Fuéramos todos como Jesús Que Él perdonó Incluso aquellos que nos estaban maltratando y matando Que pidió por ellos Aún sabiendo que lo estaban bisificando Ese amor a mí no me entra en la cabeza Yo no entiendo No entiendo Ni yo me entiendo Cómo a veces puedo dejar eso de lado Y fijarme y ser tan egoísta en otras cosas Pero lo que sí sé Es que si en esta noche Tomamos una decisión para Dios Podemos, aunque sea Ser un poquito más como Jesús No digo que vamos a ser Jesús Pero aunque sea Nos vamos a poder acercar un poquito más A ser lo que Él fue Esa persona que partió El mundo Que partió en la época en dos Porque la era Nuestro tiempo se divide Antes y después de Cristo Y créeme que si es así Es porque Él realmente partió La historia en medio Él fue que revolucionó todo No fueron los conquistadores No fueron grandes personas Que cambiaron con sus inventos El mundo Fue Jesucristo Jesucristo de Nazaret Ahí que nació humilde Pero que aún así En su mitad Creo que era poderoso Su forma de ser Su carácter Que nunca se doblegó Al de los desafíos Así que esta canción dice Así En la oscuridad En la que me está Tú me cuidas En la que me está Me levantaré Tu gracia Por el fuego andaré Y no me quemaré Tu espíritu Aviva mi alma A la cruz Me aspiraré Mi temor Yo dejaré En la luz De tu gracia Señor Desejó Como él no está Tú me bajas Con poder Y restauras Las ruinas Pues por siempre Eres rey Mi refugio Es vuestro En la sombra De tu amor Siempre quiero adorarte Y amarte Señor Oh 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 Lo que se muy muerto está, levantas con poder Es la una carruina, Dios por siempre es bien Y refugio en Cristo, en la sombra del amor Siempre quiero adorarte y amarte Señor Si hoy muerto está, tú levantas con poder Y restauras las ruinas, Dios por siempre es bien Y refugio en Cristo, en la sombra del amor Siempre quiero adorarte y amarte Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video